El hombre nace y muere a veces sin vivir Camina desde el niño al mismo sin gozar Eso que al mismo le llama felicidad Y si la tiene aquí la va a buscar allá Trompece tantas veces en una misma tierra Ruta que nega pasas sin madurar Si tiene aquí lo quiere tener mucho más Es un misterio y es de la vida la sal Tiene armas de guitarras encendidas en fecha Y en su lanza te pido su corazón Solo se diferencia del reino animal Porque es el hombre el único capaz de odiar Pero mientras el hombre se asombra, llora y fría Será la fantasía que Dios creó Hacia la posterior no más ha de ser, ¿eh? Adentro, che Es una lágrima de niño y de germín Es poderesa, copla viva y panarquial Es muy capaz de dar la vida o de matar Es luz y sombra, tierra, nada y arenal La noche con el hombre que dice tantas cosas Y nunca más que cuando tan solo es él Es un camino que anda solo bajo el sol Sendero trajilado con sueño de amor Es un viejo leguero Es un viejo leguero Derroqueado de chaco Con sol de vino triste dejar en la mar Solo se diferencia del reino animal Porque es el hombre el único capaz de odiar Pero mientras el hombre se asombra, llora y fría Era la fantasía que Dios creó